Y ahora con el desnudo loco, nuestros cómplices, nuestros cómplices, Jesús, Eduardo, Yuma, Mauro, Rosana y Dulce. ¡Qué estupendo! ¡Qué estupendo! ¡Qué estupendo! ¡Qué estupendo! ¡Está súper creativo, me encanta! Mira, te cuento un poco de cómo va todo. Antes que nada, no me acuerdo si te lo comenté que vamos a hacer un making-off. ¿One making-off? Un making-off. Vamos a grabar una sesión en las cámaras para que no te asustes. Pero también se lo queremos vender a un canal de cable internacional. Entonces, obviamente, si se vende, te tomo un porcentaje de eso, que estás negociando. Y esa negociación va al portfolio y aparte. Exacto. Estamos aprovechando todo lo creativo que está saliendo de aquí. Exacto, qué bien. Son tres cambios, por eso. Ajá. Son tres cambios, o dos cambios. No, son tres cambios, son tres fotos, básicamente. Sí, bueno, yo creo que eso ya tú lo compraste todo. Sí, yo todo eso lo expliqué. Básicamente, es rápido. Pues estamos buscando tres fotos en específico, la portada y dos adentro. Claro, sí, la fotografía subacuática que hizo. Tiene varias fotos, varias fotoilusiones ahí también. Bueno, entonces, vamos a meterle un poquito de plus, por el tema de la piel. Sí, el más amenaza que vaya a ver. Sí, sí. ¿Quieres, vamos arriba, maquillaje? Sí. Y voy al baño. Al baño. Seguro, arriba hay baño también, vamos arriba. Ahí vemos a Randy. Ahí vemos a Randy. ¡Qué bonito! Te quedó bien bonita la muchacha, Randy. ¡Que se lo quise! ¡Que se lo quise! Sí, lo voy a poner. Eso viene, va a venir siendo como... Decida por el tema de... ...como una morsa gigante. ¡Loco! En sus vientos... ¡Ah, tú sabes! ¡Tú sabes! Sí, eso es para hacer un poco utilicionismo, porque ahí fueron fotos de exteriores. ¡Oh! ¡Oh! Pues vamos un poco con el tema climático también. ¡Arleto, no veas esto! ¡Qué rico es esto! Acuérdate que es como un animal grande que está ahí atrás. ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Por qué tanto? ¡Uy! ¡Uy! ¿Vas a mirar esta luz? ¿Vamos para el otro cano? Sí, vamos a hacerlo de una vez rapidito. ¿Tienes alguna foto ahí que se pueda levantar? ¡Uf! Yo bajé con ella con la foto. Ella se transforma así rapidito. Perfecto. Vamos a hacerlo rapidito. Te parece tanto a Carlito. ¿Sí? Dale, sí. Es que salió el sol, entonces para que haga... Dale, dale, busquelo, busquelo, busquelo. Sí, sí, es mejor. Bueno, yo voy y vengo. Dale, dale, dale. Y cambié cámara CDBA. Mírame. ¿Te puedes montar en la moto? ¡Sí! Vamos, vamos. ¿A qué hora es la otra? ¡Uy! ¡Esa! ¡Qué bello! ¿Tienes la foto? La superpeño. Listo. Mira, vamos al tercero. Equipo mínimo viejo. Vamos a hacer el desnudo una vez y ya. ¿Vamos? ¡Ay! ¿El desnudo? ¿El desnudo? No, no, yo no lo voy a hacer. ¿Será que alguien me llama a Mauro, por favor? Míndeme. ¡Mauro! De verdad, un desastre. Un desastre de que arrancó. Desde que arrancamos. O sea, una fortuna. ¡Mauro! Mira viejo, vamos a aclarar rapidito las cosas, porque no entiendo. Desde que comenzamos estamos trabajando muy mal. La señorita no sabe que hay un desnudo. Ya va viejo. Te lo estoy diciendo despecito, ¿vale? No le doy, se siente mal. Está bien que tú también te sientas mal. Óyeme, óyeme. Ella no sabe que va a haber un desnudo. No, yo no lo voy a hacer. Y me dijo que no va a hacer el desnudo. No, no, ya va. Ya va, pero mi asistente no te llamó. No, a mí no me demoraron que tú no eres. ¿Desnudo que lo hagas? Ya va, ya va. Ya va, Eduardo. Ya va, Eduardo. Bueno, negocio, negocio. No, no, no. Y es que no me echa la culpa a mí. Dale, dale, dale. No, pero me te hicieron la foto. No, no, ¿qué otra chica? Es que no hay ninguna otra chica, mi vida. No, porque ya va. Es que no sé lo que te dijeron. O sea, no es un desnudo pornográfico. Un viejo no arte útil. No, yo no sé el pornográfico. Yo no lo voy a hacer, pues. Yo no lo voy a hacer por mí. Claro. O sea, ya esto tenía que estar listo hace rato, al pura TV. Necesito que resolvamos. Bájale dos, Eduardo, por favor. No puedo. Mira, Mauro, yo tengo foto ahorita las dos. Bájale dos para que tome la foto las dos. No entiendo. Yuma, el director, no vino ahí desnudo. No, no me explicó ni nada, porque yo digo que no. O sea, a mí no me explicaron eso. Porque no, porque yo no voy a desnudo. Yo no sé, chamo. Yo sé. Yo sé. No, eso no es así, mi vida. Yo no sé. Yo no sé. O sea, Mauro, yo te estoy pagando a ti 35 mil dólares por eso. ¿Qué? Así que yo no sé cómo vas a hacer, ¿entiendes? Pero me resuelve. Bájale dos. ¿Ok? O sea, vamos a ver. Conmigo de trabajo, me llamas a la oficina y hablamos. Y lo estamos hablando. Me voy ahí. ¿Cómo es la vaina? Me voy. ¿Cuánto le estás pagando a toda la modelo? 800. Ya va, Eduardo. O sea, 7 mil dólares estoy yo para la modelo. ¿Y cuándo ofreciste tú? 800. Eduardo, sin necesidad. O sea, yo, de verdad, paciencia contigo. Eduardo, por favor. Paciencia. Paciencia. Mira, no sé qué tengan ustedes. Ah, mira, mira cómo se descompuso. ¿Vale? Se parece a Ligia. Bueno, vamos a salir de esto rápido. No lo voy a hacer. Pero, ¿por qué no? Que no lo voy a hacer. Pero ni que fuera primera vez. ¿Qué? ¿Qué? Yo no voy a negociar absolutamente nada ahorita. Y me voy a entrar de baño en este lugar. Y con gente. Y con gente delante. Por favor, ya. Se acabó. Bueno, pero si quieres lo saco a todos. No, de verdad, me siento mal, ¿lo entiendes? Bueno, pero cálmate. Que se acabó ya. Por favor. Pero. Mira, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Oye, oye. Oye, oye. Si te sientes incómoda, vamos a hacer algo. Que no, vale. Eres una fuente de respeto. Eres una fuente de respeto. Nunca me imaginé eso de ti. Ya va, pero si yo tampoco. Si te sientes muy, muy, muy incómoda, si quieres nos desnudamos los dos. O los tres. O los tres. Eso sí, eso sí. Yo de antemano te lo digo. Te voy a pagar muchísimo más si nos desnudamos todos porque te puedo dar los veinticinco mil dólares. Yo no sé cuánto le va a pedir el señor a Hugo Carregal y él también. Yo por lo menos otro veinticinco. Esto es una visión. Verdad. ALLANDO DIVICINCO DIVICINSE Te lo juro que tenemos suavecito, porque estás��� Eu Bunu DIVICINCO Me siento mal. Yo... No... Mira, mira. Mira que está acá. Mira que está ahí ¿Vale? ¡Gracias! 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 Andé, súbeme amor y cápate que tienes gripe, anda. Yo decía, pero no me van a peinar yo de igual. Ese mamarracho es Mauro como productor. Estas son las producciones de Mauro, ¿qué te puedo decir? ¡Joder! ¡Pero te pago! ¿Se caen los zapatos? O sea, a mi nunca me la pago. Mira, pero ¿dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿No vas a hacer el desnudo? ¡Anda! ¡Sí! ¡Contigo! ¡Ajá! ¡Nos vamos a destruir! ¡Gracias! 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 ¡KAUX!